La Secretaria de la Mujer, María del Carmen Carrillo, suscribió esta mañana un acuerdo de cooperación en la Asociación Civil del Centro Comunitario Ampliación Los Fresnos, que nuclea el Centro de Desarrollo Infantil Gotitas de Ternura en Banda del Río Salí, donde funcionará un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Es un convenio de cooperación mutua con el Estado para poner en funcionamiento el albergue para víctimas de violencia, María Osores en Banda del Río Salí, que consiste en trabajar articuladamente para poder recibir a las víctimas, resguardarlas y hacer un procedimiento legal y administrativo que corresponde. Un hombre de 30 años fue detenido este martes acusado por violencia de género. Fue en el marco de una medida de allanamientos que se realizaron por parte de los efectivos de la División Violencia de Género de la Policía, en una vivienda donde funciona un gimnasio en Villa 9 de Julio, en la capital tucumana. Este detenido, que es propietario del Centro de Actividad Física, está acusado por su expareja de 29 años, quien lo denunció por haber sufrido golpes de diferentes partes del cuerpo en la noche del 25 de octubre, cuando ella no quiso tener relaciones sexuales con él, con quien compartía la casa y el trabajo en el gimnasio. Finalmente, ella pudo escapar de la vivienda y realizar la denuncia en su contra. En torno al tráfico de personas por tierra y aire, explicaron cuáles son los requisitos dispuestos por el Comité de Operaciones de Emergencia para el ingreso a la provincia que pueda desarrollarse de acuerdo a las normativas sanitarias dispuestas en Tucumán en el acuerdo con el Gobierno Nacional. Para salir de Tucumán, no es necesario pedir un permiso al Gobierno tucumano, pero sí deberán tener las autorizaciones a las provincias de destino. En tanto, para ingresar o retornar a Tucumán, sí deberán tener provincias correspondientes del COE, los cuales se tramitan a través de su página web. ¡Suscríbete al canal!